Yo no sé qué pasa Tú no sabes qué pasa ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta? 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 Tú estar conmigo Yo estar contigo Tú estar conmigo Yo estar contigo Tú estar conmigo, yo estar contigo Historia jodida que no se mide por lo grande Sino por la pasión que se siente en el aire Como dos universos chocaron Oscuridad y claridad, mitad y mitad que al encontrarse Se produjo la maravilla más grande Que dejó al vil pal en pañales Mundos que ni pensaban cruzarse Estrellas que ni pensaban cruzarse No sé qué pasa Tú no sabes qué pasa ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta? 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 Tú estar conmigo Yo estar contigo 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 Esto es una rareza Como por lo opuesto Se conecta Enzonamiento con creatividad El timbo pasa rápido Entre besos lentos Y a la hora es la verdad Eternidad que da la duda Como termino siendo Sin conocer no está el final Y nuevo comienzo Pues tú me complementas Y yo te complemento Esto es amor Y es la misma deseo Yo no sé qué pasa Tú no sabes qué pasa ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta? 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 Tú estar conmigo Yo estar contigo Tú estar conmigo Yo estar contigo Tú estar conmigo Yo estar contigo Tú estar conmigo Yo estar contigo